No hay mayor dicha, no hay mayor regalo, que sentirse amado, por ti mi Dios adorado. Tu amor no es limitado, tu amor es desinteresado, tu amor no es humano, tu amor es extraordinario. Tu amor es fuego, potencia que arde dentro del alma, tu amor es consuelo y la paz a mi ánima. Es más que una sensación, es una percepción, tu amor mi alma embeleza y me enamora de tu grandeza. En tu amor me siento entre pétalos de suaves rosas, perfumada con sus fragancias olorosas, cubierta de estrellas luminosas, abrazada en tu calor. En tu amor mi alma se siente protegida, dentro de tu corazón fundida, a ti verdaderamente unida. En tu amor me invade la dicha, se me escapa la sonrisa, me lleno de esperanza, me lleno de confianza. Tu amor abraza mi corazón, lo acaricia y llena de ilusión. Tu amor da sentido a mi vida, en tu amor me siento la más dichosa y querida. No hay mayor alegría, no hay mayor sensación que estar sumergido en tu amor. ¡Qué felicidad pensar que en la eternidad estaríamos para siempre en tu amor realmente! ¡Qué felicidad pensar que en tu amor me siento! ¡Qué felicidad pensar que en tu amor me siento! Gracias por ver el video.